Cabeza, a ver si en que sea te encuentres un clacuache bodeguero Sale, campecha show mañana y la presencia de participación Ni más ni menos que el DJ Manny y sus micheladas Baroba Ahí está, Mexicolombia mañanita y tenemos una cumbia No, no lo tiro Tenemos una cumbia que vamos a trabajar de Mexicolombia más a notito Vamos a entregar ese tema que nos dice Uno de los temas sabrosos, no si nada que es un saludo especial Para toda la gente hermosísima, la gente de Cuecoxingo Que hoy nos está acompañando desde la escalita, claro que sí La escalita de Juárez, un saludo para el sonido famoso También para el sonido polifacético el próximo 17 de noviembre Entonces falta mucho, pero ahí está la invitación La presencia y participación de mi compadre La agrupación número uno, Cumbia Love Me vas preparando el tema de Cumbia Love Ingeniero Vamos a presentarles una de las grandes cumbias Uno de los grandes temas que le hemos hecho unos pequeños cambios Que estamos seguros, bueno pues va a ser de su completo agrado Vamos a presentarles la nueva cumbia del sol Un éxito que en esta noche dejamos plasmado, grabado Aquí, sí señor, en el corazón del huevo ¡Chingo! ¡Vámonos! ¡Baila la flamita! ¡Baila la flamita! ¡Que baile, que baile! ¡Todas, todas, todas! ¡Todas las luces! ¡Sabros! ¡Suave! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Tengo hecho el sabor! ¡Cumbia! ¿Con quién? ¡El, el, el papi, papi chulo! ¡Que baile el ritmo! ¡Sí señor! ¡La nueva cumbia del sol! ¡Ese es juvenil que ya se va a casita! ¡Buen camino a casita, gracias! ¡Venga los arreglos del papi chulo! ¡La nueva cumbia del sol! ¡Cumbia! ¡Ahorita nos lo arribamos! ¡Toda la comisión de los santojitos mexicanos! ¡Ya nos acompaña! ¡Sí señor! ¡Siempre! ¡Por siempre! ¡¿Con quién? ¡¿Con quién? ¡Carruzil! ¡Qué bonito tema, mi compadre! ¡No hay más amor puro y sincero que el de un pinche sonidero! ¡Tiene un carnicero! ¡La querida La Castufa! ¡El Club de Manonceros! ¡General de la Salsa! ¡Todos tus ahijados! ¡Todos tus ahijados! ¡La rumba Cantufa! ¡Chino chingere! ¡Giovanni con el sello me rompe y nos distingue! ¡Ay mi madre! ¡El, el, el papi, papi chulo! ¡Qué bonita bola! ¡Muchas gracias a la comisión de la serenata! ¡A toquitos mexicanos! ¡Siempre! ¡El, el, el papi, papi chulo! ¡Qué sabor! ¡Chavo! ¡Próximo segundo aniversario! ¡Activo CMDG Luisito! ¡Joderoto del barrio! ¡Carmen de la diecisiete! ¡De noviembre! ¡El famoso sonido polifancético! ¡Guejo, chico! ¡A activo CMDG! ¡Con quién! ¡El, el, el papi, papi chulo! ¡Ya nos acompaña mi compadre C. Robertito de la dinastía! ¡Rositas! ¡La familia Rose! ¡Familia Rosa! ¡Ándale para mi pequeña Sara y mi nieta! ¡Sí, señores de noche! ¡Ya nos acompaña el señor Nelson, Mitra y sus nietos! ¡Ahí mué! ¡Ahí presentes! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡El, el, el, el papi, papi chulo! ¡Mumricos celulares, Bernal! ¡Con lentes más grandes de la organización hoy! ¡Para usted, diarios de corazón! ¡A la nueva Claudia Gardi! ¡Esta es la nueva cubia del sol! ¡Sabor! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Que baile! ¡Adelante va! ¡Que baile! ¡Ajá! ¡Bero a ser carruseleros! ¡De corazón! ¡De ser TV Frecete! ¡Ay mi compadre Nelson! ¡Gracias por la comida Macuito! ¡Hoy nos quedamos a cenar! ¡Ay mamachitas! Mi compadre C. Robertito, cuando lo quiero, nos vemos la próxima semana Nos vamos a poner una pinche mega peda Ya llegó mi compadre sin chamba, sin señor, sin chamba Y llamó David Ya llegaron mis señores Todos los cuantos locos, muchas gracias Esta noche nos acompañan los mejores pinos de la vinatería Dime, dime abuelito, donde le dan las llaves Un saludo para el pequeño Dieguito Qué bonita rola Ándale para Wendy Es el Rony Caballito Dorado San Mateo Manana presente Suave, suave Su amor, ¿con quién? El, el, el pati, pati chulo Amas y su amor Amas y su amor, amas y su amor, amas y su amor, Ana Ana van y hoy, mañana y siente contigo, carrusel Qué bonita rola Se llama, se titula La Nueva Cumbia del Sol, señores Porque esto es otra cosa, mamá Póngase en la grabadora Ya nos acompaña esta noche Ándale sus nineros puto red Estamos en vivo transmitiendo En las redes sociales Para que descarguen la aplicación ¿Tuvo play? Sí, tuvo play Qué bonita rola Qué bonita rola Ándale los bancos locos presentes Con la cumbia de negrito que nos está pidiendo Angélico Ayone presente Departan sus esposos de Robertito Gracias por diadero El pequeño Rayo Jr. El pequeño Rayo Jr. Sabor Ándale para el sonido a un carrusel esta noche Muchas gracias Venga Vamos ahora Cumbia, cumbia, cumbia Por la banda de Puebla De Roberto Zamora Andy Yusine Aguillole Para Martín Cabillole El famoso Blamita Que a pesar de todo Pase lo que pase Te seguiré queriendo Ya llegó el tolito Sonido espartaco Mi compadre Sí, señor Siempre con quién El papi Patichu Mañana no se les olvide Jóvenes Palacan a toda la banda Serenata Lunora San Miguel Arcángel Con la presentación De Cafe Chichu Y el Grupo Mexicolombia Invita a Michelada La Baroba Que bailen las luces Un saludo especial Gracias Gracias Ay, qué rico sabe Pura Mandarilla Un saludo para los famosos Bocatitas Palo Manuel de Golpelli Gargante Pérez Garocino Pata Clarita La Bella Siempre contigo Garocen de corazón Y pita a Michelada Baroba Ay, güey Dale bonito Dale buen sabor El famoso perro Los Tres Primos Ya que Quique Yaguz Un saludo para la goma Rose Sabor Bate al 24 Mañana Nos vemos en el disco Puebla La presencia de Sonido Malibu Mañana 97 Y el papi chulo Sin señor Sonido Cobra Bandano Allá nos vemos al rato Se va Se va el tema El papi chulo Johnny Velasco Y la Sonora Bombastil Club para Matos Locos Presentes Ya nos acompañan los Matos Locos Muchas gracias Continuamos Avanzamos en esta noche Maravillosa Maravillosa Caray yo hombre Se brinco el zorrillo Aquí en la cabina A ver Inge No tiene su orella el zorrillo En medio de las piernas Que bárbaro Se me hace que el zorrillo Lo tiene mi compadre John Wills Presente Bueno vamos a darle paso A la siguiente rolita Claro que si Para toda mi gente hermosa Que nos está acompañando Ingeniero Chilango Chilaquero Con el tema que te pedí Si señor Vamos a entregarle Todo lo demás No obviamente Pero nos vemos Dice Si señor Sigue la papi Señor en el cielo San Andrés Calpan Próximo domingo 2019 29 2019 El próximo domingo Nos vemos San Andrés Calpan Sonido Carrocero Una presentación espectacular En un homenaje En un honor A nuestro santo patrón San Miguelito Arcángel Claro que si Vamos a continuar Con más música Con más melodías En esta noche Estamos así caballeros Si señor Si señor